Música 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 ¡Suscríbete al canal! y 1,000,000,000 1,000,000,000 1,900,000,000 Ahora que me aromenará Uno, tres, 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 tres Que, lo que más me aromeno Me uso de Hiroshi Esfugú Oh perché? Esfugú Sí, es genial ¿Esto cuánto? Esas de N.O. Esas de N.O. Tres $450,000 Esas de N.O. $250,000 Esas de N.O. Esas de N aqui Esa de N.O. Esas de N.O. puede ser 300 metros 350.000 350.000 Cuma beda di handle Tapi kekuatan sama Tergantung kenyamanannya ya Mau pake handle ini Atau ini Coba taro di kaca dulu Nah sekarang ininya Joran ya Yang enak buat Jigging Sama buat Trolling Ini yang mau pake Fuji Amberjack Amberjack Sebentar Ini pencahayaannya Ini berapaan ini Seri Harganya 800.000 800.000 Yang sedang Yang sedang Paket-paket sedang Oke esta jem Haig que lo que dije para la sarmada es que quiero usar la patria de limón una forma de J7 ok, es que lo que si? el precio tiene $270 si bien esto esta posterior la carbonica ¿es que lo que si? ¿Qué es el truco? . 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 Gabyritch, Génesis, Piranha Gabyritch? o Super, es mejor Super X9 ¿Qué es lo que? Aquí aquí Super, tiene R$75,000 R$75,000 ¿Pero 100 metros? Sí, de arriba y en el cuadro de abajo En aquí, Génesis y en X9 Y en X8 En el cuadro de izquierda ¿Qué puedo hablar de escrito en youtube? ¿Agila? Seguridad en periodicidad ¿Como Piranha cuántico? Piranha es igual ¿V Gonna ir a 한 tour rengente ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no color en la color es muy mirada con ikan si es muy bien es más que cuando me puse en pancim me puse de jigging si es que lo puse si es de jigging si te puse con el jigging 100 gr 100 gr 100 gr ¿Qué es que se hable? Dijo un poco más. ¿Lale a 1,0? ¿Qué es 1,0? ¿Qué es 1-1,0? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto que post 4,0? Sí, lo post 4. ¿Tú 2,0? ¿Esto qué? ¿Bien, ¿vale? ¿Tú 1,0? ¿Cuántarea de la pointinga? ¿M disg시죠mos? ¡Una también tantitacilares! ¡Portudo a la… ρ Entonces lo sacamos más de tamaño, Siguiente de parte, si está el livesí más o menos de c compassion. De lo que estamos viendo. Seguiente de un 100 metros, 70 metros, casi 70 metros, ... ... ... ... Chico. ¿Y esto? ¿Y eso sí? ¡Y esto es un poco. Si es un poco. ¿Y esto es un poco? ¿A qué un poco? ¿Y qué es un 150 a 100? ¿qué queda? 70.000 ¿ moons perotar? ¿Y ahora si? 60.000 ¿Qué queda? 60.000 ¿Esto más 60? ¿Todo esto? ¿Todo esto en el honorario? ¿De nada? ¿De nada. ¿Para eso en el honorario? Seguro detrás ¿De nada. ¿De nada. ¿De nada. ¿De nada. ¿De nada. ¿De nada. Si queremos buscar el peso mínimo para comprar pancang Oh, sí Pancang-pancing de la agua que sea Esa es bueno Ya, puedes encontrar el pecado grande Ya, es bueno ¿Para qué? ¿Para cuánto peso? 25 kilos ¿Para 25 kilos no? Sí, es solid 30 kilos Lo importante es que se quedan solid Ok 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 Aku masih ada piser kayaknya di rumah Pales Pernah sama aril sama PN nya 925 Buka 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 925 Tambah dia ini Rp60.000 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 Rp1.115.000 Rp60.000 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!